¿Cómo se elabora un chitate? Cuando se hace un chitate se busca leña mecate y vejugo. Se hace el hombre para echar el palo que se ocupa para el chitate. Se emparejan dos maderas para doblar en forma de arcos y se corta otro más largo que será el aro. Se parta la mitad del bejugo para amarrar los cuatro lados de la madera. Se echa en la lumbra el bejugo y se voltea para que no se queme. Se doblan las dos maderas de los dos lados del arco y del aro y se sujetan. Se hacen ranuras en cada una de las maderas del arco y se saca su cascarilla. Se sujetan para amarrarlo con bejugo cuando ya están las dos, las cuatro puntas, las de la base y el círculo. Se amarra la base junto al círculo para que se sostenga. Se empieza a enrollar con el bejugo en los alrededores de cada extremo del chitate. Se mide la altura intermedia del chitate tomando lo doble de esa medida para cortar el bejugo. Se agarra la mitad del bejugo para tejer y unir con el bejugo atravesando horizontalmente. La otra mitad del bejugo, el que sobra se empieza a tejer tomando dos bejucos horizontales. Cuando se termina el bejugo, se amarra el chitate y se empieza a ponerle sus orejas con bejugo. El chitate se puede ocupar para echar café, maíz, frijol, mazorca cuando se pizca, entre otras cosas. Este es el chitate que nosotros hicimos en el bachillerato integral comunitario 03 en artística, expresiones culturales del primer semestre módulo 1. ¿Qué es lo que se llama el bachillerato? ¿No? 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 No? ¿No? ¿No? No. ¿No? Gracias.